Y bueno, vamos a cerrar con Angelique Boyer, quien al parecer ha decidido tomarse una pausa. A ver, en el 2021 trabajó tanto en imperito de mentiras, como también por supuesto trabajó en vencer el pasado. Pues resulta que Angelique Boyer ya firmó un nuevo contrato de exclusividad con Televisa, eso es importante que lo sepan, pero todo indica no hará telenovela en el 2022, tomará un descanso. Igual y a lo mejor hasta finales arrancaría algo, pero es muy probable que todo el 2022 no veamos a Angelique Boyer en una nueva telenovela. Ha puesto una pausa en su carrera, insisto, no se está yendo de Televisa, firmó el contrato de exclusividad con Televisa, pero sí se está yendo, al menos por un año, de la pantalla de Televisa. O sea, el próximo año ya ven que, bueno, regresa la Queen, veremos el maleficio, veremos los ricos también lloran. Y entre todos esos proyectos no está ninguno en el que vaya a participar Angelique. Estaremos viendo vencer la ausencia, etcétera, y Angelique Boyer está fuera de pantalla 2022. Me parece una buena decisión, creo que siempre darse a desear un poco para los televidentes siempre resulta refrescante. Creo que además sí está muy saturada la imagen. Creo que ha crecido mucho como actriz Angelique. Angelique en sus últimos proyectos, desde mi punto de vista, ha mejorado mucho. Particularmente en vencer el pasado, a mí en lo personal me gustó bastante. Entonces creo que es bueno refrescarse, es bueno alejarse, tomar un aire y respirar y regresar después. Que el público tenga ganas de verte y no que el público diga, ¿otra vez tú? ¿Qué no te habías ido? ¿No? Es mejor. Oiga, ya me voy, ya me voy. Llevo más de una hora con 35 minutos transmitiendo en vivo para ustedes. ¿Ves? Ay, Dios mío. Una hora 35 minutos sin parar de hablar. No voy a hablar el resto del día. Ya hablé con ustedes todo lo que tenía que decir. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. No, esa es mi sada. Esa es mi sada, el éxito. Ya. Me controlo. Bye. Bye.